Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un video más. Como ustedes pueden ver, estoy aquí con esta hermosa vista y acompañada aquí de la Santísima Virgen María. Estoy con esta belleza de Dipladenia. Recuerdan que lo sembramos ya hace un año. Miren cómo ha crecido. Está muy hermosa, llena de flores. Le he puesto aquí este tutor así pues para poderle irle guiando y formar aquí un arco. La próxima vez ya me verán dentro de este arco. Pero miren, también le tenemos aquí, permítanme por favor, aquí tenemos, miren qué hermosura. Bueno, ya saben que está aquí detrás de la gruta de la Virgen, ¿no? Entonces tenemos aquí la otra Dipladenia del color rojo. Miren ustedes. Entonces ella se va a ir entrelazando, se va a ir entrelazando y va a ir así, guiándose así para llegar y formar un arquito ahí. Entonces esa sería la composición de estas hermosas enredaderas de la Dipladenia. Ahí la vamos a acomodar un poquito, a enredarla. Ahí, bueno, a ver, que no se me pierda la vista. Entonces tenemos también aquí, bueno, esto es por la parte pues de atrás de la gruta, ¿no? Y aquí tenemos, vean ustedes qué belleza. A ver, a ver, así. Miren qué perfume del jazmín. Una maravilla para ustedes con amor. Bueno, aquí también tenemos el geranio que es colgante. Tenemos ya nuestros especies y así podemos ir bajando por aquí para poder ir viendo cómo se está desarrollando el jazmín, ¿no? Está todo así y apreciamos también pues aquí en el arquito. Como ustedes ven, ¿recuerdan la vez anterior que les hice el video? Estaba sin, estaba sin, sin la floración. Pues esta es la floración, el color de la bugambilla. Estos dos colores, ¿verdad? Que me veo ahí bien. Bueno, ahí está hermosa. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer pues una vista general, ¿no? De la cabaña, pero era para que ustedes vean cómo va siguiendo. Miren también qué hermosos están los pinitos, están creciendo bonitos esto. Y este pues sí, le vamos a tener que dar una forma porque pues ya de lo que le logré recuperar, pues se me está recuperando, le podé para que esto se me recuperara y se ha recuperado. Muy bien, está bonito, estoy feliz, estoy feliz, sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un alto, por favor. Hola, por aquí estoy revisando a mis plantitas y ya también vamos con el material para poder ver y indicar aquí cómo van evolucionando pues la olla carnosa. Miren ustedes qué hermosa está mi olla carnosa, pero le veo que todavía no, no ha dado su flor. Aquí tenemos y nos acercamos, por favor. Tenemos aquí, miren, aquí están los, ya tenemos ya inicios, ¿no? Ya para que puedan dar ya su floración mi olla carnosa. Están hermosas todas, entonces vamos a ir así viéndolas también. Miren la suculenta, cómo se ha desarrollado de bonita, ¿eh? ¿Qué me dicen ustedes? Y aquí también tengo otra, así vamos viendo. Entonces ustedes ya vieron cómo han crecido y han desarrollado las bugambillas después de la poda. Estamos ya haciendo una continuidad para poder ver cómo van evolucionando, ¿no? Por favor, me acompañan. Vamos. Bueno, y continuamos. Por aquí estoy pasando por este rosal que lo hemos podado y veo que sí, ha ido bien con la poda. Pero bueno, no puedo dejar de detenerme y adornarme aquí con esta belleza, con el caballero de la noche que está. Ahora sí les puedo decir en floración y que puedo ver su flor tan bonita. Es una florcita blanca. Bueno, su perfume todavía no lo puedo percibir porque dicen que a partir de la tarde, a las seis o siete de la noche, tendría que quedarme para poder verlo. Aquí también tenemos el geranio. Aquí tenemos otras plantitas, pero hoy nos vamos a detener. Por favor, nos acercamos. Aquí está esta belleza que aquí la tenemos a mí y peastro, que justamente está con su varita floral. Yo la verdad, o sea, me la obsequió mi hermana, pero no sé si es la roja o la bicolor que tengo, blanca con roja, blanco con rojo. Ella me parece que es la roja, pero miren ustedes su varita floral. Lo que quiero que ustedes miren, bueno, ya me he pinchado por aquí con la espina. Bien, miren ustedes, aquí vamos a ver y removerle la tierrita que ustedes lo ven. Está en suelo directo, directo. Miren así y se está dando muy bien. Miren, en suelo directo, pero siempre, bueno, esta es una espinita ahí. Miren, pero lo importante es que el abono es natural porque ellas están, miren, con las hojitas. Estas son el abono natural que a ellas les proporcionan las plantitas aquí en el campo cuando se las siembran. Miren qué maravilla. Entonces ahí, bueno, voy a ver pues qué color será. Bueno, ya me dirán cuando haya florecido. Y así vamos viendo por aquí, pero no debemos dejar de ir removiendo las cocidas, ¿no? Para que puedan ellos tener un buen desenvolvimiento. Bien, ahora estamos aquí viendo la beguambilla. Este es de un color blanco y rojo creo que fue. Ya no alcancé a hacer el video, pero lo he trasplantado aquí acompañado de esta belleza. Si nos detenemos aquí, miren qué hermoso. Se lo ve de aquí. Si me permite, ¿puedo ayudarle? Gracias. Miren ustedes. Vean, vean qué belleza. A ver, se nace desde aquí este hermoso caballero de la noche. Miren qué belleza. Pero es esto, es esta la floración. Sí, esto pues sí fue un obsequio, me lo obsequió mi cuñada, que me lo mandó desde Ibarra y me lo dio sembrando mi hermano. Sí, él tiene, miren, qué buena mano, ¿no? Para los árboles. Muy bien. Bueno, entonces, como les indicaba, hemos ya hecho el trasplante porque en el lugar en donde estaba anteriormente no le daba sol. Y como ustedes saben, la bugambilla es de mucho sol, que recibe sol directo. Y aquí ya le hemos puesto también la materia orgánica, el humus, el compost y el compost de las hojitas. Eso es espectacular. Ayuda muy bien para que ellas se desarrollen bien. Bueno, este está podado y ahí ya vamos viendo pues que va, ya va, ya va creciendo bien. Y bien, bueno, ahora yo creo que hemos podido ver aquí quizá con esta belleza, con esta si cambiamos, por favor, tenga la bondad. Nos acercamos por aquí y entonces voy a hacer aquí, aunque quisiera irme también, ahí tengo la floración. Pero miren, aquí quisiera una toba, ¿verdad que está bonita? Bueno, vamos por favor que ya vamos a despedirnos viendo una tomita aquí con la flor, la rosa china. Mira, de pasito pasamos mirando, miren, aquí está, está muy bien ha desarrollado la palmerita. Miren, qué hermosa está mi palmera. Pero por aquí le veo una plantita que se me está, ay, pero tiene espinas, ¿verdad, no? Aquí hay que retirarle estas hierbitas y hay que desecharlas por ahí. Miren, está creciendo, está bonita, linda. Y bueno, aquí tenemos la hermosa rosa china, ¿no? Y creo que ella va a servir para que yo pueda, pues, agradecerles por su gentileza de haberme acompañado aquí en este pequeño recorrido por la gruta de Mayabé. De verdad que me adorna. Gracias, hermosas. Está mi flor, que casi me caigo. Bueno, no me queda más que por agradecerles y pedirles que, por favor, les hago la invitación que se sigan suscribiendo al canal de la Gruta de Maya. Vamos creciendo. Gracias, gracias, gracias por apoyarme y ser parte, pues, de esta belleza de naturaleza, ¿no? No dejen, si les ha gustado el video, les ha parecido que está bonito, que vamos viendo la evolución de las plantitas, regálenme su me gusta. No dejen de activar la campanita. Y bueno, nos vemos en un próximo video que ya vamos a hacer por ahí. Les voy a enviar unos shorts para que puedan ver de cada florecita que está. Ah, miren, estoy acompañado aquí de un manzano, ¿sí ven? Oh, bueno, estoy adornada aquí entre flores, frutos, naturaleza espectacular. Que Dios me los bendiga. Se me cuidan mucho y hasta pronto. ¡COh! ¡Cohмы! ¡Adi mis burnediga! Gracias.